Música Amigos, vamos a hablar de economía. La Cepal establece que la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyó 9.9% en 2023. Vamos a buscar contextualización, es un tema que hemos tocado, incluso recientemente lo revisábamos de la mano de Leonardo Buniac y contamos en este momento vía Zoom con la presencia de Daniel Laud, economista, director de la Escuela de Economía de la UCB, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en Historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y en la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Daniel, qué gusto, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás tú? Saludos a la audiencia y saludos a ti, por supuesto. Gracias, gracias. Bueno, Daniel, yo decía que necesitamos que pongas en contexto esta aseveración de la Cepal. ¿Cuál es su mayor importancia? Sí, bueno, fíjate, el día lunes pasado ocurrieron dos cosas muy curiosas que tienen mucho que ver con inversión. No sé, hubo una caída importante en todas las bolsas a nivel mundial por varias políticas que aplicó el Banco Central japonés. Y bueno, además de eso, la Cepal organizó la presentación de su informe sobre inversiones extranjeras. Como bien dices tú, anuncia que en el área de América Latina y del Caribe cayó un 9,9%, casi un 10%. Y bueno, en general, en ese mismo informe, el informe está dividido en tres capítulos. Y entonces el primer capítulo es un capítulo que habla acerca de las cifras de la inversión extranjera directa en el mundo y en América. Y bueno, y por supuesto, la inversión cayó en todos lados. El año 2023 no fue un año muy alentador. Y de hecho, América Latina no es la única que cae. La inversión extranjera directa cae en todos los lugares del planeta, incluyendo en los países desarrollados. Y es efecto de la incertidumbre que hay en toda la economía, producto de los dos conflictos que se están presentando en este momento. El conflicto de Ucrania con Rusia y el conflicto en la franja de Gaza. Entonces, eso ha influido notablemente en el panorama de inversiones. Y de hecho, la inversión en general se redujo en 2% en todo el planeta. Y ojo que es una reducción de la caída porque en el año 2022 también cayó cerca de un 11%. Ahora, Daniel, cuando la inversión, tú nos dices, cae en todos lados, no existe el peligro dentro de la dependencia global, la dinámica global de que esto genere un círculo vicioso. Porque, ¿qué consecuencias trae esto? Tú dices que cae por determinados conflictos. Y esa caída en sí misma trae consecuencias, supone uno, ¿no? Claro, y la inversión, fíjate que esto es solamente inversión extranjera. No estoy hablando de toda la inversión en todos los lugares del planeta, es la inversión extranjera en el planeta. O sea, los fondos que un determinado grupo económico en un país decide invertir en otro país. Entonces, bueno, eso cayó en el año 2022 y en el año 2023. En el 2023 se redujo un poco la caída, pero cae también. Y bueno, y eso es producto de la incertidumbre y también de las políticas de tasas que viene aplicando el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal ha subido las tasas de interés en el año 2022 con la intención de frenar un poco el proceso inflacionario en los Estados Unidos. Y bueno, y eso tiene sus consecuencias a nivel mundial. Y de hecho, lo que ocurrió el lunes, que fue con lo que yo abrí el comentario, es que el Banco Central japonés subió 0,15% la tasa de interés. Ahí en Japón parece que la economía es mucho más sensible a los movimientos de tasas de interés. De hecho, la tasa de interés tenía años en 0% y el Banco de la Reserva Federal hace unos meses lo subió a 0,10% y ahora recientemente lo subió a 0,25%. Entonces, eso provocó que buena parte del dinero de fondos japoneses que están en la bolsa de Nueva York liquidaran sus posiciones en la bolsa de Nueva York y se fuesen a Japón para aprovechar este 0,25%. Y bueno, eso provocó una caída muy fuerte en los valores de Wall Street y bueno, y eso impactó a las bolsas de los otros países, porque están profundamente correlacionadas. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, o sea, esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ocurrió toda la vida. Cuando una bolsa cae en algún lugar del mundo, eso impacta a otros lugares. Lo que pasa es que ahora eso corre en banda ancha, en fibra óptica y por vía satelital. Entonces, claro, las caídas son inmediatas en todas las bolsas. La reacción fue impresionante o ayer fue que por fin las bolsas se estabilizaron y comenzaron otra vez a retomar valores crecientes en sus activos. Y bueno, y eso es parte del informe de la CEPAL indica que eso tiene que ver con las políticas que se vienen aplicando. Los bancos centrales están tratando de frenar su economía porque tienen procesos inflacionarios. Y bueno, y eso contribuye a que el ambiente de incertidumbre se incremente. Ahora, el informe del lunes es un informe solamente de inversión extranjera, no es el informe de... O sea, ellos no están diciendo que la inversión se cayó en América Latina, sino que se cayó la inversión extranjera en América Latina. Y bueno, hay una cosa que me ratifica lo que yo vengo diciendo, de que nosotros tenemos la vista puesta en China, creyendo que China es el futuro. China es un país muy grande, pero no es el futuro. Y de hecho, el tercer participante en el panorama de inversiones extranjeras en América Latina es China. Y China ha invertido bastante en América Latina. Daniel, mira Daniel, quiero interrumpirte porque has entrado en otro episodio dentro de tu análisis muy importante, que es China. Entonces, yo quisiera que en la próxima parte lo desarrolles con el tiempo necesario, porque ese es un tema muy sensible. Y todo esto que estás desglosando. Así que, por favor, mantente allí. Y amigos, ustedes también en Sintonía, porque regresaremos con Daniel Laúd.